No digo, vieron la manera de expresarse... Y espera el tono, y espera el tono, no se llama. Les parece que en este marco... Me condiciona calvo. Te condiciona calvo, bueno, sí. No, pero me condiciona calvo, además me queda bien. ¿Tienen calor? ¿Tienes calor? Sí, tengo calor. ¿Podemos poner un poquito? No, me voy a sacar el saco, si me permitís. No, no, pongamos el aire, pongamos el aire, porque esto se va a calentar más todavía. No, sacate el micrófono. No, sacate el... Tiene mucho calor. Acá cada uno hace lo que quiera. Ayer Pinedo, viste, me arreglaba la camisa. Mirá, me voy a sacar el saco. Periodismo verdad. Sacate lo que quieras, Waldo. Periodismo verdad. ¿Está bien? Muy bien. Ahí está, está muy bien. ¿También sonido? Ahí está, perfecto. Ahí está todo el mundo en la producción, te digo. Tranquilo, sentad. Se agarran, se agarran, dicen. Se agarran, se agarran. Escuchame una cosa. ¿Te parece que en este marco, digamos, se puede negociar una ley tan importante como la que tiene que ver con la protección de cada uno de nosotros, de los argentinos, de nuestra salud física, psíquica, para poder pasar esta pandemia? Yo veo esto y me quiero ir. Bueno, yo me quiero quedar a luchar por un sistema democrático republicano en mi país. Yo el tono lo voy a hacer con mi cara más suave para que no se... No, está perfecto. No, no, pero el tono es lo que nosotros hemos acompañado. Te diría, además, en temas sanitarios, en todo, menos en el tema clases. Hemos acompañado en todo. Primeramente... El tema de vacunas no acompañaron. No, 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 el tema de vacunas acompañaron. Con todo respeto, cuando salió el tema de Sputnik, varios de tus colegas... Pará, 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 pará. Yo ya no me acuerdo si vos también, pero fueron muy duros contra la Sputnik. Déjame terminar, déjame terminar. Yo soy legislador, diputado nacional. Correcto. Hablo con mis votos. Le voté la ley de vacunas. Le di a este gobierno la ley de vacunas que me pidió e hizo poner este gobierno una palabra que la hizo poner este gobierno, negligencia, que es la palabra que terminó torpedeando que no vengan los 14 millones de Pfizer a la Argentina. La puso Cecilia Moró como sugerencia de Graciela Ocaña también. Eso hay que probarlo. No, no, lo dice la propia Graciela. Digo, fue una referencia del Congreso, no es que fue una ocurrencia sola. Y terminó, terminó, después salió, además, que nosotros también pedimos la constitución de una comisión, así como él pide esto, pedimos la constitución de una bicameral que analice cuántas vacunas iban a venir, con quién se iba a negociar, quiénes iban a ser en la lista los que iban a tener prioridad, los esenciales, nunca se constituyó. Pero le votamos la ley, como corresponde, como también le votamos las nueve emergencias a un gobierno que entra, como también me tocó estar en el traspaso de mando del expresidente Macri al presidente Alberto Fernández, y en el 2015 me tocó estar del presidente Pinedo, que estuvo ayer acá, al presidente Macri, ¿por qué no creen en eso? Y recordaron ustedes que Mario Negri, que recién lo vimos en el video, fue el 20 de marzo del año pasado a Olivos, y le dijo, sí, mi comandante, diciendo, nosotros con el tema sanitario, no vamos a meter ningún palo en la rueda, porque es absurdo pensar que yo voy a votar a lo que va en contra de mi salud y de la de mi familia, o vamos a creer esto que dice Kicillof, que dice Bianco, nosotros vamos a cuidar a sus hijos. ¿Vos te pensás que si a mí me traes un informe por algún experto sanitario que me dice, realmente no conviene, yo voy a mandar un hijo mío al colegio, además no habiéndome vacunado, porque no creo que se tenga que vacunar a alguien si no está en la lista en el país? Entonces, nosotros hemos acompañado, después mi tono va a algunos, le puede gustar más mi cara o menos, pero el tono es como hemos ido acompañando, y el día que dijimos, no estamos de acuerdo con el tema de la presencialidad de las clases, o sea, de la no presencialidad de parte de ellos y la presencialidad nuestra, nos trataron como suelen hacerlo, de odiadores, de asesinos. ¿Quién había dicho hoy, perdón, había un tuit por ahí que si ellos inoculan? Bien, yo, yo, yo. Ah, a vos, ellos inoculan odio y nosotros inoculamos amor. Eso lo dijo Bianco, no, eso lo dijo Bianco. La verdad, pero hay que terminar con eso, eso es una conducta fascista, creer que el otro es un demonio y vos sos el bien, el otro es el mal y vos sos el que está bien. Bueno, pero eso lamentablemente es algo que hacen desde los dos extremos. No, yo no lo hago, yo tengo una... No, pero perteneces a una fuerza, perteneces a una fuerza que a veces se va también de boca en eso y establece como la teoría de los dos demonios, lamentablemente. Yo no, yo no creo en eso, yo sí creo que les critico lo que les tengo que criticar. Para mí tener un presidente de la nación que dice, y saltearse la fila para la vacuna es una picardía, me parece nefasto. Si yo hubiese tenido, lo dije varias veces, un hijo mío, tengo dos hijos, 24 y 22, mi hijo, me dice, me vacuné porque tengo un amigo y me consiguió una vacuna. Yo, a los 24 años, me lleva una cabeza, lo agarro a una oreja y le digo, vas y pedís perdón. Porque no corresponde, porque primero se tiene que vacunar a tu abuela, que tuvo que hacer la fila y esperar con 81 años que le venga como le tiene que venir a cualquier hijo de vecino. El presidente dijo eso, pero echó al ministro de salud responsable de ese adelantamiento en la fila. Quiero decirlo. Echó al ministro de salud, pero está Bisotti que todavía no explicó que vacunó a sus padres, están diputados que se vacunaron, está el laboratorio LabMax. Bisotti explicó que vacunó a sus padres porque estaban anotados. A mí no me satisface, Calvo. ¿A vos te puedes satisface? A mí no. Que a vos no te lo explicó. Al otro día se vacunó y tenemos un montón de gente, hay una política de que no está mal vacunarse si sos militante y si sos parte del espacio. ¿Vacunaron a Eduardo Dualde? Para vos y yo lo celebro, para mucha gente no. Se vacunó Valdez, se vacunó Tayano, se vacunó... Dualde la casa. Valdez en la casa. Bueno, entonces... Yo no acuerdo, pero yo te respondo. Mi tono puede gustar o no, no tenemos todos el mismo tono, no todos somos iguales. Yo no me siento orgulloso de todo lo que dice todo el mundo en mi espacio porque no es un espacio monolítico y creo en la diversidad además. No hay un espacio exactamente igual y tampoco creo que el oficialismo sean todos iguales. No hay gente con la que tengo mejor relación y gente con la que tengo peor. pero yo fijo y te transmito la posición de mi espacio. Nosotros como espacio político analizando lo que acompañamos lo hemos acompañado. Si querés me meto en los superpoderes porque me fui un poco. No, no, no. Pero lo que te quiero preguntar es, digamos, si gobierno por DNU es el gobierno de los DNU y entonces quiere... Si manda esta ley es la autocracia y entonces está... Es que esta ley es autocrática. es como que nada les termina viniendo bien. Es una propuesta. Si vos me decís te doy entraña o colita, te doy tira de asado o chorizo y te digo no como carne, nada te viene bien. No, yo no como totalitarismo y no le vamos a dar la suma del poder público a este gobierno. Ha dicho el presidente. Si vos mirás... Pero vos decís que está pidiendo la suma del poder público. Está pidiendo, está pidiendo, primero, nosotros a este gobierno yo no me voy a meter en temas jurídicos porque no soy abogado y tengo una costumbre poco argenta de no hablar demasiado de lo que no sé. Algún día invita si querés a Gil la Vedra o a otro que te hable de temas... Tú, Gil Domínguez, acá ya estuvimos hablando de temas. Bueno, vulnera artículos troncales de la Constitución Nacional, la delegación del poder y anular el sistema federal con las provincias preexistentes, pero no voy a hablar de lo que no sé. Yo te hablo del último punto donde dice estas normas estarán vigentes hasta el 31 del 12 del 2021. En un gobierno que yo no le creo cómo maneja las estadísticas. La verdad que todavía no hemos podido ver cuántas vacunas vinieron, qué es lo que firmaron, no se esconden los contratos. Me dice, vamos a manejar las estadísticas con un semáforo, como dijeron, pero no les creo porque si se hubiese construido confianza, si se hubiese construido una mesa donde hubiésemos trabajado todos juntos, posiblemente te diría que sí. y por eso no es solamente el título, es el título, es la forma, pero es el fondo. Pero hay un proyecto alternativo para la oposición o modificaciones puntuales que haría la oposición. El proyecto alternativo para la oposición se llama Constitución Nacional y Democracia. pero hay países en el mundo que dicen pongámonos de acuerdo y hagamos parámetros. déjame responderte. Pero es muy fácil. El Congreso se puede reunir todas las semanas. Pero digamos, ¿han presentado, usted presentó algún proyecto? Yo sí, yo presenté el proyecto, la modificación del artículo 205. una pandemia, una situación de excepción. Exactamente. Y dije, ¿saben qué? Pongamos que hay una lista de quiénes son los esenciales y que si alguien se saltea la lista, el funcionario que le da la vacuna va penalizado. Ahí estamos de acuerdo. Lo que yo digo es, solamente Alemania está haciendo una ley parecida. Francia también lo discutió en el Congreso. La oposición labura en una idea similar para decir, el gobierno me da totalitarismo. Te lo digo, la idea similar es cumplir con la Constitución Nacional y que funcione el Congreso. Pero no es un título. ¿Sabes qué? No me pidas una ley hasta el 31 de diciembre. Pédimela por los próximos 15 días con estos parámetros. Hoy hace 284 días que el jefe de gabinete de ministros que tanto habla no viene al Congreso de la Nación. Está establecido en el artículo 101 que tiene que venir una vez por trimestre. Hoy nos mostrás y es lo que hace. Con estos parámetros les pido que nos acompañen y te hagamos esto. Dentro de tres semanas nos volvemos a reunir. Pero Waldo, entonces vos lo que le estás diciendo a Jairo es un tema de tiempo, digamos. O sea, ustedes modificarían el tiempo. Si te pusiesen hasta fines de agosto decís, bueno, por ahí lo pienso. No, me preguntaste un... Yo no te puedo... No, 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 digo alguna de las razones. No te puedo contar en estéreo. Yo te digo que en la política la forma es tan importante como el fondo y la historia. Vos me decís a mí, ¿ustedes están dispuestos a dialogar? ¿Lo tuviste al jefe de gobierno recién de la Ciudad de Buenos Aires? Es un hombre que estuvo dispuesto a dialogar y que le sacaron un tercio de la coparticipación por SMS y que después le dijeron te voy a sacar las clases por decreto. Entonces, hay una... Que también fue a la corte. Ay, lógico. ¿Y por qué no va a ir a la corte? Es un instrumento que te permite... Cuando estaban dialogando fue a la corte. No, cuando estaban dialogando, no, primero te dijo que no y te trató de asesino. de asesino por querer mandar a los chicos al colegio. Cuando además te digo, bueno, ya expliqué cuál es mi posición, que acá hay un problema de fondo y que nosotros estamos dispuestos a acompañar... Pero no ha presentado un proyecto, como dices Javier, un proyecto alternativo del presidente. El proyecto alternativo... Son diputados, son congresistas. No, no, para, para. Te lo estoy diciendo, el proyecto alternativo en mi caso particular para cederle en caso, en momentos álgidos de temas sanitarios por un tema excepcional, te lo cedo por un tiempo determinado y con una comisión que evalúe, tal cual presentamos, me pediste, pidió el diputado Luis Petri de la Unión Civil y Radical, yo por nombrarte alguno de los que me acuerdo, presentó, entre otros, porque hubo varios proyectos, un proyecto para tener una comisión bicameral que analice a qué países se le compra, cuánto van a venir, cómo se controla la distribución de las vacunas, tampoco se hizo. Entonces, ¿vos qué querés? Con una historia donde aglomeraste la suma del poder y te fue mal, porque hablaste de más innecesariamente y no es que hablaste de más y te digo, oh, hablaste de más, hablaste de más, hiciste un vacunatorio VIP, mucha gente no se vacunó cuando ve a muchos jóvenes vacunándose y haciendo la vez y la victoria, orgulloso, en vez de llamarle la atención, y los felicitás y los premiás y generaste angustia después de la cuarentena más larga del mundo. Entonces, vos justamente, o el presidente, debería, yo creo, tener un poquitito de humildad y antes, por ejemplo, de mandar un proyecto de estas características que ratifica la suma del poder público en un DNU, decir, bueno, sentémonos y hagamos esta mesa que nunca se hizo, por ejemplo. diputado, ¿no ve la posibilidad de dar esa discusión y de incorporar cambios en el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo? Ojalá, la verdad que el proyecto entró ayer, nosotros tuvimos una primera reunión y dijimos este proyecto no, pero lo primero que te digo... En vez de plantear esto no lo vamos a votar. No, charlémoslo, digo, pensando, no en lo político, sino en la cantidad de gente que nos está viendo y que está angustiada y que necesita señales de... La cantidad de gente que nos está viendo tiene que saber que hoy las herramientas con las que cuenta el Poder Ejecutivo son todas menos la presencialidad o no presencialidad de las casas. Compra las vacunas, tiene 19 provincias de 24, gobierna la provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que tiene que esconder en este caballo de Troya la incompetencia en la provincia de Buenos Aires a lo largo del 81% del tiempo desde el advenimiento de la democracia manejada la provincia de Buenos Aires que tiene un sistema sanitario y un sistema social realmente deteriorado. Entonces, no podemos decir que la provincia no funciona, tenemos que armar el AMBA y echarle la culpa a alguien. El kirchnerismo históricamente ha necesitado echarle la culpa a alguien. Me preguntas, ¿alguna vez fuimos citados nosotros como oposición a integrar una mesa sanitaria? Nunca, jamás. Ni la mesa del hambre, nunca, jamás. Entonces, siempre que nos han invitado y no soy el que tiene el physique du rol más laxo o si querés más palomino. Pero nunca nos han invitado y con nuestra votación y con nuestro acompañamiento hemos tenido la responsabilidad de acompañar en temas sanitarios y de tener en la diversidad que tenemos a nuestros encargados de manejar territorio y tener responsabilidad de gestión mostrando una predisposición al diálogo que se condice con los hechos que te acabo de nombrar. Waldo Wolf, te queremos agradecer haber estado esta noche distinta, la verdad que nos agarró lamentablemente con este acto terrorista contra el Estado de Israel. Pudimos hablar de todos los temas. Era un día casi para celebrar que iban a venir más vacunas pero nos quedamos con esta sensación. quiero decirlo, que celebro que vengan más vacunas, que las vacunas son de los argentinos, no son del gobierno, que es la obligación del gobierno no traerlas y que me alegro que vengan vacunas y que esperemos que no la usen como una bandera partidaria porque es de todos y es un derecho que tenemos. Y se quedó con la última palabra pero vino Waldo Wolf que hace tiempo venía prometiéndolo y finalmente cumplió hasta mañana si Dios quiere porque uno propone y Dios dispone. Hasta mañana.